en París, en los otros sitios donde tenemos oficinas. Entonces lo primero que quería hacer era una reflexión sobre en qué consiste hacer una empresa en general y después por qué hay una ventaja en hacer una empresa en países como Estados Unidos, pero cómo es que también se pueden hacer cosas en los dos lados del Atlántico que nos den una oportunidad de construir una empresa global con un producto que quizás salga de aquí, de Ghecho o de España en general. Y es interesante porque Fon es una empresa que es la red wifi más grande del mundo, pero por ahora es un fracaso absoluto en España. Entonces uno dice, bueno, uno puede ser una empresa exitosa y no ser profeta en su tierra. Yo antes hice Justel, Justel después viene aquí en España y ahora hice Fon y en España por ahora no hemos logrado despegar, pero tenemos una red muy grande, bueno, casi todos los países que nos rodean, en Francia, en Portugal, en Inglaterra en el que hablar, en Bélgica, ahora en Alemania, en todos lados. Supongo que al final llegaremos cerca de casa. Entonces el primer mensaje o la primera lección es que no hace falta pensar en el mercado que uno tiene a su alrededor, que lo que hace falta es pensar en, digamos, que el mundo puede ser tu mercado. No es que tú puedas empezar un producto por el mundo como tu mercado y que es casi anecdótico si te va bien, si le logras vender el producto a tu vecino. El tema es que el producto tenga una calidad global, en nuestro caso, en el caso de Fon, la idea era muy sencilla, comparte ancho de banda en tu casa, comparte una señal desde tu casa, una señal wifi y navega gratis conectándote a todas las personas que compartan contigo. Esa es la idea de Fon. Es una idea diferente a las otras empresas que yo hice, cuando hice Ya.com o cuando hice Yastel. Yastel eran modelos existentes, Yastel era un modelo de entendido de fibra óptica que ya había en otros países y que teníamos que hacer en España. En cambio, Fon era una idea que no había en ningún lado, era una idea que uno empezaba y decía, bueno, esto es una idea loca, es una idea que vale la pena, ¿se puede hacer? ¿se vale la pena hacerla? Y hubo muchas discusiones sobre la validez de la idea. Y una de las primeras cosas que me pasó a mí es que pese a todo lo que yo había hecho, casi no conseguí dinero en España, no conseguí dinero en España para hacer esta empresa. Entonces un tema ahí también muy importante es que no solo tienes que hacer un producto que consuma a tu vecino, sino que tienes que hacer un producto para lo que podemos llamar la aldea global o todo el mundo. Sino que además, muchas veces la gente cuando quiere hacer una empresa piensa, bueno, voy a ir a buscar financiación del vecino o de los que están cerca o de quienes están. En nuestro caso, tratamos al inicio, pero había muy poca gente que tenía la capacidad de pensar que Fon podía ser un éxito. realmente si hubiera sido porque si hubiéramos querido levantar capital solo en España, no hubiéramos podido haber conseguido la empresa que conseguimos. Fue interesante que la mayoría del capital que juntamos lo juntamos en Silicon Valley. Entonces Silicon Valley, que es un lugar que a todo esto no existe, no sé si lo saben, pero es un lugar, es el lugar más famoso que no existe. No existe en el sentido que si uno pone en Google Maps Silicon Valley, no hay ningún lado que se llame Silicon Valley. Lo que hay es un lugar mítico. Silicon Valley es una idea, no es un lugar. Lo cuento porque cuando yo fui a Silicon Valley hace siete años no sabía eso y creía que era un lugar. Porque uno iba como San Francisco, que había otro que se llamaba Silicon Valley. Y no, Silicon Valley es un concepto. Es un concepto de un espíritu, el espíritu de Silicon Valley es la idea de hacer empresas, es todo lo que uno quiere, pero no es un lugar. Tiene más o menos una ubicación geográfica. Se podría decir que es desde San José hasta San Francisco, más o menos eso es Silicon Valley. Pero Silicon Valley es una idea y eso es un tema muy interesante. También se podría decir que ser ciudadano de Estados Unidos es una idea. ¿Ok? Eso también es un concepto muy interesante. Porque visto desde el punto europeo, ser un ciudadano de Estados Unidos, ¿qué une a los norteamericanos más que el... Por ejemplo, la única fiesta norteamericana que se puede decir el Thanksgiving o el 4th of July, pero ¿qué une a los norteamericanos? Es una idea, es una idea de cómo se construyen los países, cómo se construye un país, cómo se construye una empresa, cómo se construye una asociación de individuos. Es una idea que Estados Unidos muchas veces trató de exportar con éxito y otras veces con fracasos absolutos. Pero se entiende como idea. Entonces Silicon Valley, la idea era buscar dinero en Silicon Valley. Primero, no hay un Silicon Valley y segundo, no hay un banco. Por ejemplo, sí, ahora hay una empresa que se llama Silicon Valley Bank, que es muy chiquita y uno podría creer que Silicon Valley Bank es donde uno va a buscar dinero, pero no. Silicon Valley es un concepto intelectual que une la Universidad de Stanford con una calle que se llama Sand Hill Road. Y en esta calle de Sand Hill Road están todos los capitalistas de riesgo más famosos del mundo, diría yo. Una universidad, una calle llena de capitalistas de riesgo y luego un ecosistema con las empresas más impresionantes del mundo, entre ellas dos, Apple y Google, muy cerca. Entonces Silicon Valley es una abstracción. Uno dice, pero ¿Sand Hill Road es en Silicon Valley? Sí. Uno puede decir, pero ¿dónde empieza Silicon Valley y dónde termina? No sé. Pero el espíritu de Sand Hill Road, porque la gente habla de Sand Hill Road casi tan bien como si fuera una idea. La gente dice, so I went to Sand Hill Road. Y uno dice, pero ¿cómo fuiste a Sand Hill Road, Sand Hill Road? Porque es una calle. Bueno, no, fui a levantar dinero. Y uno dice, pero ¿fuiste a levantar dinero a Sand Hill Road? No, pero es el espíritu, es lo que uno tiene que hacer. Uno quiere crear una empresa, tiene que levantar dinero. Va a Sand Hill Road. Resulta que muchos venture capitalistas tienen la oficina en Sand Hill Road. Otros no tienen la oficina en Sand Hill Road, pero es la idea de ir a levantar dinero. Stanford es una universidad que tiene... Todos nosotros tenemos mucho que aprender de Stanford en el sentido de la... Si uno piensa que lo que está roto no funciona en España, empecemos al revés. Lo que está roto... En España no hay todavía una buena... Hay relación, pero no hay tan buena relación entre la universidad y la empresa como hay en Estados Unidos. Y después otra cosa que no hay es una buena relación entre la sociedad civil y los políticos. En el sentido de que los políticos en España o aquí o en todos lados de Europa especialmente son profesionales, ¿no? Pero en Estados Unidos los políticos entran y salen de la política. Un día son emprendedor, otro día son políticos. La academia, la gente entra y sale de la academia. Los académicos... Bueno, yo soy profesor en Colombia. Yo soy profesor en Colombia. La gente dice, ah, aquí va a hablar Martín Balzaste, el profesor de Colombia. No. Pero yo soy profesor en Colombia University también. No digo que no haya gente en Estados Unidos que no sea siempre político porque los hay. Y no digo que no haya gente que sea siempre académico porque los hay. Y no digo que no haya gente que sea siempre emprendedores y empresarios porque los hay. Pero hay suficiente mezcla de gente que entra y sale de la academia, entra y sale de la política, entra y sale de los negocios. Hay como una especie de polinización que se da en Estados Unidos que es muy interesante para aprender. porque la idea que tenemos en Europa de la gente y de sus trabajos muchas veces es una idea determinista o hasta casi fatalista del lugar que le toca a uno en la sociedad y de lo que uno tiene que hacer. Y lo que hay que prender del espíritu de Silicon Valley es que cuando yo fui con la idea loca hasta de fondo de comparte el wifi en tu casa y navega gratis por todos lados y aquí me llamaron loco directamente y no les importaba nada que yo había hecho yastelisha.com y parecía que tan loco no era porque le dicen mira eso no va a funcionar no va a funcionar yo no te voy a dar 18 millones de euros como me dieron ahí para hacer eso ¿no? Pero Google nos lo dio Sequoia digamos los que nos dieron Google, Sequoia hay gente que está acostumbrada a ver locos como yo en ese momento que van con una idea rara porque es gente que ha salido y ha mezclado por ejemplo si uno piensa en nuestros socios ahora Google Google es una empresa hecha por dos fundadores Larry y Sergey que empezaron Google en la universidad el buscador Google salió de Stanford las primeras versiones de Google estaban en los funcionando en los ordenadores de Stanford ¿no? esa especie de de capacidad de ser estudiante y pensar como emprendedor de ser emprendedor y pensar como profesor de ser profesor y pensar como político de ser político y pensar como emprendedor esas ideas esa manera de trabajar eso es el espíritu de Silicon Valley pues ahora que entendimos un poco como es el espíritu de Silicon Valley como es que de ahí salen empresas como Google y Apple volvamos aquí a Getsho vengamos a pensar como se puede hacer que de sitios como este salga excelencia a nivel global ¿no? entonces uno dice bueno primero que hay excelencia porque si uno mira hay ciertas verticales o ciertos ciertas empresas y ciertas cosas que se han hecho aquí que han tenido una repercusión y que tienen una repercusión y hay exportaciones y hay mucha actividad si uno se expande un poco y piensa en el resto de España piensa en Francia muchos de los problemas de los emprendedores que salen de aquí es que están como como limitados por su entorno local están limitados por su entorno local y muchas veces porque no piensan yo llegué a España como inmigrante yo ya había sido inmigrante dos veces me fui de la Argentina emigré a Estados Unidos viví 17 años en Estados Unidos y me vine a España primero de vacaciones y después me empecé a entusiasmar y se llacó y se llacó y se llacó y se olia y se fon digamos me parece digo como pero aquí se puede trabajar y todo el mundo me decía que aquí era un sitio de vacaciones y yo dije no pero este es un sitio que se pueden hacer un montón de cosas ¿no? pero ¿por qué? porque yo no venía con una yo me había educado me fui de la Argentina me fueron digamos me echaron de la Argentina en la dictadura de Videla llegué a Estados Unidos como un inmigrante en unas dificultades económicas bueno mi padre era profesor universitario digamos no éramos no éramos no era una situación miserable pero éramos seis hijos y un profesor universitario que tenía que mantener seis hijos y aunque ahí ganen un poco más digamos que no es una situación idónea para un profesor universitario yo tuve que salir a trabajar de mensajero en bicicleta de cajero de todas las cosas que me tocó hacer hasta que se me fueron ocurriendo las cosas pero a mí lo que me dio Estados Unidos es esa sensación de la posibilidad no de la falta de dificultad porque tampoco hay que ser un arrogante que uno cree que se pone las alas y vuela pero por lo menos me sacó del determinismo histórico fatalismo que sí que encontré cuando vine de parte de muchos sectores en España ¿no? y que tenía que ver un poco con una condición casi determinista un poco social cultural y social y también un poco como que era mejor que tu abuelo había sido